Muy buenos días, a continuación presentaremos los instrumentos necesarios para realizar la práctica número 9, que es ensayo de tensión. Primeramente tenemos lo que es un dispositivo donde se ha instalado un micrómetro con una precisión de 0.1 milímetros. Cada vuelta completa representa un desplazamiento de 2 milímetros. Se va a utilizar también un vernier para medir el diámetro de la probeta, que en este caso es un acero. Se va a necesitar una llave Allen para ajustar la celda de carga del equipo, un Sharpie para marcar las secciones que se van a estudiar y un flexómetro para medir dichas dimensiones. Dentro de la maquinaria que se utiliza para la práctica tenemos la máquina universal de ensayo, donde podemos ver que están instaladas las mordazas para realizar el ensayo de tensión. Ya está instalada la probeta, donde se midió cada una de las secciones y está debidamente marcada la zona que se va a estudiar. Lo que se pretende encontrar es ver la zona de deformación de la probeta y ver si tiene una fractura frágil o una fractura dúctil, dependiendo del tipo de material. La máquina también cuenta con un sistema de transmisión, donde tú puedes poner el sentido de desplazamiento de la máquina, ya sea comprimiendo o estirando. En este caso nosotros vamos a estirar el material. También tiene otra parte donde regulas la velocidad de desplazamiento de la máquina. Normalmente se utiliza una velocidad baja para buscar tener un desplazamiento uniforme. El principal paso para empezar con el ensayo es instalar correctamente el micrómetro, el cual nos va a medir el desplazamiento de la probeta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se instala el micrómetro? Esta punta es la punta que mida el desplazamiento de esta parte de la máquina, que es la que va a empezar a estirar el material. ¿Cómo se instala el micrómetro? Hay que arrojar un poquito la varilla y ponerla en una parte donde pegue con la parte que se va a desplazarse abajo. Una vez que ya se llegó a la parte que se va a desplazar, se ajusta el tornillo para que quede... Ahora lo que sigue es configurar el equipo para determinar en qué fuerza va a aplicar para la deformación del material. La fuerza que vamos a aplicar son de 30.000 libras de fuerza. Este equipo le da en dos unidades la medida de desplazamiento. Nosotros vamos a utilizar la unidad de libras de fuerza. Aquí podemos ver cómo está configurado el equipo con 30 libras de fuerza, que son la fuerza que va a aplicar la máquina para deformar el material. Cabe mencionar que este dígito tú lo puedes cambiar dependiendo del tipo de material. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que configuraste la fuerza, reseteas el equipo para que empiece en un cero absoluto. Ahora lo que procede es poner a operar la máquina para empezar a medir el desplazamiento y la deformación del albueta. Lo que sigue ahora en la práctica es hacer que el equipo empiece a deformar la albueta. Para eso, tenemos en la parte de la izquierda del equipo lo que es la transmisión. Ahorita podemos ver que el equipo está en neutral. ¿De acuerdo? Está la parte de carga y la parte de descarga. Nosotros vamos a poner a la máquina que haga la carga. ¿De acuerdo? Y con esta perilla vamos a regular el desplazamiento. Nosotros ya podemos observar que el equipo empezó a registrar la fuerza que se está imprimiendo al material. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando es que de una forma leve el equipo está deformando la probeta. Si nosotros queremos acelerar la deformación, es cuestión de no más apretar o ajustar el tornillo. Y vamos a empezar a ver cómo aumenta la velocidad de deformación. Cabe mencionar que este tipo de ensayos, los expertos dicen que hay que hacer la deformación de una forma unitaria y no tan rápida. Para que las fuerzas internas del material se fracturen al mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! y se puede observar en el micrófono el micrómetro va a gramearlo podemos observar el micrómetro que empieza a girar cada vuelta que da ese micrómetro significa que es un milímetro el que se está fracturando la probeta, en la probeta podemos observar también que la pintura de recubrimiento se está cayendo como a pedazos eso significa que la probeta está siendo estirada por la mano cuando identifiquemos en el equipo que la fuerza no aumenta significa que el metal ha dado de si y que las fuerzas internas del material ya han sido vencidas lo único que se espera ahora es que se haga el cuello en la probeta y se deforme por completo en la probeta 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 en el cuadro en la probeta en la probeta una vez fracturado el material lo que se procede es a poner en ultrar el equipo quitar la velocidad del tornillo quitar el micrómetro para que no sufra ningún daño por la fuerza de la carga y apagar el equipo se apaga de la siguiente manera primero se apaga y después ya como parte final de la práctica lo que sigue es analizar el tipo de fractura que tiene el material hay dos tipos de fracturas de los materiales en los metales se presenta la fractura dúctil y la fractura frágil en este caso podemos observar el acero presentó una fractura dúctil ¿por qué? porque se generó un cuello de botella y después del cuello se fracturó el material ¿qué quiere decir ese tipo de fractura? que el material presenta que el material presenta cierta dúctilidad que es la capacidad de estirarse del metal ¿de acuerdo? aquí tenemos las dos secciones de la prueba también se hizo el ensayo para el aluminio donde el aluminio presentó también una deformación y una fractura dúctil de hecho podemos observar que el cuello de botella del aluminio fue más pronunciado ¿de acuerdo? por ende significa que el aluminio tiene más ductilidad que el acero ¿qué quiere decir esto? que es un metal más blando y se puede estirar un poco más y se puede estirar un poco más